muy pero muy buenos días bienvenidos fortuna divina hoy es sábado día del cambio con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel saquiel en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo invitamos al amado arcángel saquiel para que me ayude a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel saquiel ayúdame a liberar a perdonar a olvidar las ofensas y las humillaciones del pasado amado arcángel saquiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel saquiel por ayudarme a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita desatadora de nudos a la virgencita de satanudos por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos la buena salud de cuerpo y alma te rogamos desatar los nudos que impiden el ingreso de dinero a nuestra familia desatar los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra te suplicamos líbranos del mal que trajo el virus a nuestro planeta y guía a los científicos de los gobernantes en la aplicación rápida de la vacuna a esta enfermedad virgencita maría te pedimos protección a los trabajadores y ruega por el alma y que me ya partieron la casita de papá dios madre santísima desata los nudos ruega por nosotros tus hijitos siempre seas bendita por ayudarnos te lo pedimos por tu hijo jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por la celebración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como 3 de julio disfrutan de la compañía de el ángel del valor yehuya color azul cuarzo turquesa y el número de suerte para las personas nacidas un día como hoy 3 de julio es el número 78 84 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores que aquí un adelanto de lo que pasó ayer viernes con los sorteos del chance aquí tenemos un adelanto todo el informe completo por favor del próximo programa estar pendientes que pasó ayer viernes viernes de prosperidad las personas que nos acompañaron en el domingo del ceremonial a las amadas arcangelinas tienen estas tablitas que se les entregó a cada uno de las tablitas que tal esta noticia la cocina la cocina en la cocina entrega el 2 el 0 el 8 y el 5 20 85 4 libras derechito 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 como nos gusta la antioqueñita 2 4 cifras con las tablitas lo entrega heladita cocinerita para el signo de libra que lo pueden revisar porque hubo ganadores de nuestros padres celestial y los agradecimientos son para las glorias para nuestro padre las personas que me acompañaron en el ceremonial de las arcagilinas ahí tienen otra bendición lotería de boyacá cuatro cifras y ahora la antioqueñita 24 fibras con la cocinerita que alegría gracias a papá dios el pijao el pijao tan curioso este número volvió a salir el jueves con cafeterito y el viernes con pijao 98 35 4 cifras que entrega el hada de la fortuna cuando lo entregó como lo entregó ahí está entregó para aries en la fecha y el resultado 98 35 número mágico con 2 incluso este número que había caído en el mes de junio con otro sorteo también 91 97 lo entrega ritchie ritchie entregando cuatro libros a la calidad de nuestro amigo ritchie que entrega los números el día miércoles 9 1 9 7 91 97 y ahí está la ciudad ya en televisión en eeuu diciendo número ganador 91 97 entrega ritchie cuatro cifras derechito 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 el paisita 0 52 le entrega el hada médica jueves y sale el viernes para sagitario que tal ese informe números de cuatro cifras con las tablitas con los números de la marca entregando muchas y muchas bendiciones las recomendaciones para hoy sábado paisitas dorados y antioquenitas recomendados para el día de hoy sábado de transmutación de las tablitas el hadita de la abundancia y el hada de la cosecha del magazine cuadro de pagos urgentes y el hada mari señor nuevo buenos días por favor nos da autorización para recibir a los números para república dominicana 35 47 58 69 y 84 para que griten bingo bingo nuestros hermanitos de república dominicana señor nuevo por favor nos da autorización para recibir a blue muchas muchísimas gracias blue esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores aries 39 02 tauro 69 69 60 géminis 58 48 recomendado cáncer 43 17 leo 95 90 virgo recomendado 02 37 libre recomendado 10 88 pachita al final escorpio 82 93 mi número 60 95 para sagitario capricornio 27 32 acuario con pachita en la mitad 58 80 y cerramos el horóscopo de blue con el 43 92 luna y estamos que estos números salgan rápidamente ganadores de mucha muchísima gracia prueba a tomar su té verde muy bien muchas gracias con la protección del arcángel miguel la invitación para las personas que desean la consulta de orientación con los amados ángeles que vamos a realizar la próxima semana la próxima semana vamos a estar en consulta de orientación que hay que hacer para acceder a las consultas enviar mensaje de texto solicitando la información tras 21 4 58 66 94 yo quiero participar tony en una consulta de orientación a ver qué me dicen los ángeles envíe su mensaje de texto 3 21 4 58 66 94 las consultas serán una súper experiencia maravillosa porque vamos a poder interactuar muy bien para poder quitar bloqueos y hacer una liberación vamos a hacer una liberación directamente en la consulta 3 21 4 58 66 94 señor nama por favor nos da autorización para recibir al nomito que está bien acosando hoy y ya puede bajar si señor su cafecito ya baja con el adita de la herradura van toma sus cafecitos también ya le gusta y las galletitas tan tan bien perfecto señor domo muchas muchísimas gracias no mito y él si no cambia las monedas de chocolate aries 75 28 ya sí señor 23 07 recomendado géminis recomendadísimo 15 48 cáncer 96 70 leo 51 64 virgo 38 53 libra 77 64 escorpio 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 41 20 sagitario mi número 94 61 capricornio 6 3 5 8 60 y 3 58 acuario recomendadísimo 14 67 y cerramos el horóscopio de este nomito que le gusta las monedas de chocolate con el número 70 21 bonito número recomendado recomendado al fin dijo algo el señor no la recomendación del señor no 70 21 señor no ya puede ir ya ya se fue por las monedas de chocolate con la protección del arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a la rosa mística para pedir su intercesión por los familiares que están atravesando esos episodios de enfermedad por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente unimos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal con senos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad que está en nuestra familia maría rosa mística intercede por nosotros y nuestras familias ante nuestro padre celestial para que sale el alma el cuerpo de todos los integrantes de la familia así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días y los sábados más los hacemos tres oraciones a la virgencita de satanús a rosa mística y al arcángel satiel la invitación para las personas que deseen tener su consulta de orientación con los amados los ángeles vamos a hacer consultas en forma personal individuales 3 21 4 58 66 94 los que deseen participar en las jornadas de consulta que vamos a hacer la próxima semana 3 21 4 58 66 94 las personas que aún no se han suscrito a este canal aquí ahorita está el botón de suscríbete le dan clic clic y clic a la campanita para que les dé la notificación de que ya están listos los números súper ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de oración este programa lleno de bendición hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao